Nervioso, muy Muy terriblemente nervioso que había estado hoy estoy ¿Pero por qué dirás que estoy enojado? La enfermedad había agudizado mis sentidos, no los había destruido, no los había embotado Por encima de todo era el sentido de la audición aguda Escuché todas las cosas en el cielo y en la tierra He escuchado muchas cosas en el infierno ¿Cómo, pues, estoy enojado? Hearken and observe how healthily, how calmly I can tell you the whole story Escucha y observa cuán saludable, cuán calmadamente puedo contarte toda la historia Es imposible decir cómo entró por primera vez la idea en mi cerebro, pero una vez concebido It haunted me day and night Me perseguía día y noche Object there was none Objeto no había ninguno Passion there was none Pasión no había ninguno I loved the old man Amaba al viejo He had never wronged me Nunca me había hecho daño He had never given me insult Él nunca me ha insultado For his gold eye had no desire Por su oro no tenía ganas I think it was his eye Creo que era su ojo Yes Sí It was this Fue esto He had the eye of a vulture, a pale blue eye Tenía el ojo de un buitre, un ojo azul pálido With a film over it Con una película encima Whenever it fell upon me My blood ran cold, and so by degrees, very gradually, I made up my mind to take the life of the old man Se me geló la sangre, y así, gradualmente, muy gradualmente, decidí quitarle la vida al viejo And thus rid myself of the eye forever Y así librarme del ojo para siempre Now this is the point Ahora este es el punto You fancy me mad Me apetece enojarme Mad men know nothing Los locos no saben nada But you should have seen me You should have seen how wisely I proceeded, with what caution, with what foresight, with what dissimulation I went to work Deberías haber visto cuán sabiamente procedí, con qué precaución, con qué previsión, con qué disimulo fui a trabajar Nunca fui más amable con el viejo que durante toda la semana antes de matarlo And every night Y todas las noches About midnight Sobre la medianoche I turned the latch of his door and opened it, oh so gently Giré el pestillo de su puerta y la abrí, oh, qué dulce And then Y entonces When I had made an opening sufficient for my head Cuando hice una abertura suficiente para mi cabeza I put in a dark lantern Puse una linterna oscura All closed Todo cerrado Closed so that no light shone out Cerrado para que no brillara la luz And then I thrust in my head Y luego me metí en la cabeza Oh, you would have laughed to see how cunningly I thrust it in Oh, te hubieras reído al ver cuán astutamente lo metí I moved it slowly, very, very slowly Lo moví lentamente, muy lentamente So that I might not disturb the old man's sleep Para no perturbar el sueño del viejo It took me an hour to place my whole head within the opening so far that I could see him as he lay upon his bed Me llevó una hora colocar toda mi cabeza dentro de la abertura hasta el punto de poder verlo mientras yacía en su cama Oh, would a madman have been so wise as this? ¿Habría sido un loco tan sabio como este? And then When my head was well in the room Cuando mi cabeza estaba bien en la habitación I undid the lantern cautiously Desis la linterna con cautela Oh, so cautiously, for the hinges creaked I undid it just so much that a single thin ray fell upon the vulture eye O con tanta cautela Porque las bisagras crujieron Lo desis tanto que un solo rayo delgado cayó sobre el ojo del buitre Y esto lo hice durante siete largas noches Todas las noches a medianoche Pero siempre encontré el ojo cerrado And so it was impossible to do the work Y entonces fue imposible hacer el trabajo For it was not the old man who vexed me Porque no fue el viejo quien me molestó But his evil eye Pero su mal de ojo And every morning Y cada mañana When the day broke Cuando amaneció I went boldly into the chamber Fui audazmente a la cámara And spoke courageously to him Y le habló valientemente Calling him by name in a hearty tone Llamándolo por su nombre en un tono cordial And inquiring how he has passed the night Y preguntando cómo ha pasado la noche So you see he would have been a very profound old man Entonces ves que él habría sido un viejo muy profundo Indeed En efecto To suspect that every night Sospechar que todas las noches Just at twelve A las doce I looked in upon him while he slept Lo miré mientras dormía Upon the eighth night I was more than usually cautious In opening the door En la octava noche Fui más que cauteloso Al abrir la puerta A watch's minute hand moves more quickly than did mine El minutero de un reloj Se mueve más rápido que el mío Never before that night Had I felt the extent of my own powers Of my sagacity Nunca antes esa noche había sentido el alcance de mis propios poderes De mi sagacidad I could scarcely contain my feelings of triumph Apenas podía contener mis sentimientos de triunfo To think that there I was Pensar que allí estaba yo Opening the door Abriendo la puerta Little by little Poco a poco And he not even to dream of my secret deeds or thoughts Y ni siquiera soñar con mis acciones o pensamientos secretos I fairly chuckled at the idea And perhaps he heard me For he moved on the bed suddenly Me reí bastante de la idea Y tal vez me escuchó Porque de repente se movió sobre la cama As if startled ¿Cómo sorprendido? Now you may think that I drew back, but no Ahora puede pensar que retrocedí, pero no His room was as black as pitch with the thick darkness Su habitación era tan negra como la brea con la espesa oscuridad Porque las persianas estaban bien cerradas Por miedo a los ladrones Y entonces supe que no podía ver la apertura de la puerta Y seguí presionándolo constantemente Continuamente Tenía mi cabeza adentro Y estaba a punto de abrir la linterna Cuando mi pulgar se deslizó sobre el cierre de lata Y el viejo se levantó en la cama Gritando ¿Quién está allí? I kept quite still and said nothing Me quedé quieto y no dije nada For a whole hour I did not move a muscle Durante una hora entera no moví un músculo Y mientras tanto no lo escuché acostarse He was still sitting up in the bed listening, just as I have done Seguía sentado en la cama escuchando, tal como lo he hecho Night after night Noche tras noche Hearkening to the death watches in the wall Escuchando la muerte mira en la pared Presently I heard a slight groan En ese momento escuché un leve gemido Y supe que era el gemido del terror mortal No fue un gemido de dolor o de pena, no Fue el sonido sofocado que surge del fondo del alma cuando se sobrecarga de asombro I knew the sound well Conocía bien el sonido Many a night Muchas noches Just at midnight Justo a medianoche When all the world slept Cuando todo el mundo dormía It has welled up from my own bosom Ha brotado de mi propio seno Deepening Profundizando With its dreadful echo Con su eco espantoso The terrors that distracted me Los terrores que me distrajeron I say I knew it well Yo digo que lo sabía bien I knew what the old man felt Sabía lo que sentía el viejo And pitied him Y lo compadeció Although I chuckled at heart Aunque me reí de corazón I knew that he had been lying awake ever since the first slight noise Sabía que había estado despierto desde el primer ruido leve When he had turned in the bed Cuando se había vuelto en la cama His fears had been ever since growing upon him Sus temores habían estado creciendo desde entonces sobre él He had been trying to fancy them causeless Había estado tratando de imaginarlo sin causa But could not Pero no pudo He had been saying to himself It is nothing but the wind in the chimney It is only a mouse crossing the floor Or it is merely a cricket which has made a single chirp Yes He had been trying to comfort himself with these suppositions But he had found all in vain Había estado tratando de consolarse con estas suposiciones Pero había encontrado todo en vano All in vain Because death in approaching him Had stopped with his black shadow before him Todo en vano Porque la muerte al acercarse a él Había acechado con su sombra negra delante de él And enveloped the victim Y envolvió a la víctima And it was the mournful influence of the unperceived shadow That caused him to feel Although he neither saw nor heard To feel the presence of my head within the room Y fue la triste influencia de la sombra No percibida lo que le hizo sentir Aunque no vio ni escuchó Sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación When I had waited a long time Cuando había esperado mucho tiempo Muy pacientemente Muy pacientemente Sin escucharlo o acostarse Decidí abrir un poco Una muy Muy poca grieta en la linterna Muy poca grieta en la linterna Así que lo abrí No te puedes imaginar con qué sigilo Sigilosamente At length a single dim ray Al fin un solo rayo tenue Like the thread of the spider Shot from out the crevice And fell full upon the vulture eye Salió disparado de la grieta Y cayó sobre el ojo del buitre It was open wide Estaba abierto A lo ancho Wide open And I grew furious As I gazed upon it De par en par Y me enfurecí al mirarlo I saw it with perfect distinctness All a dull blue Lo vi con perfecta distinción Todo un azul opaco With a hideous veil over it That chilled the very marrow In my bones Con un horrible velo Sobre él Que lava la médula En mis huesos But I could see nothing else Of the old man's face Or person For I had directed the ray As if by instinct Pero no pude ver nada más En la cara O la persona del anciano Porque había dirigido el rayo Como por instinto Precisely upon the damn spot Precisamente en el maldito lugar ¿Y no te he dicho Que lo que confundes Con locura No es más Que la agudeza De los sentidos? Ahora Yo digo Vino a mis oídos Un bajo Dull Aburrido Quick sound Sonido rápido Such as a watch makes When enveloped in cotton Como lo hace un reloj Cuando está envuelto en algodón I knew that sound well also Sabía que también suena bien It was the beating of the old man's heart Fue el latido del corazón del viejo It increased my fury Aumentaba mi furia As the beating of a drum Stimulates the soldier into courage Como el golpe de un tambor Estimula al soldado A tener coraje But even yet I refrained And kept still Pero aún así me abstuve Y me quedé quieto I scarcely breathe Apenas respiré I held the lantern motionless Sostuve la linterna inmóvil I tried how steadily I could maintain the ray upon the eye Intenté con la firmeza que podía mantener el rayo en el ojo Mientras tanto El tatuaje infernal del corazón aumentó It grew quicker and quicker Creció más y más rápido And louder and louder every instant Y cada vez más fuerte cada instante The old man's terror must have been extreme El terror del viejo debe haber sido extremo It grew louder Se hizo más fuerte I say Yo digo Louder every moment Más fuerte cada momento Do you mark me well? ¿Me marcas bien? I have told you that I am nervous So I am Te dije que estoy nervioso Así que lo estoy And now at the dead hour of the night Y ahora a la hora muerta de la noche Amid the dreadful silence of that old house En medio del espantoso silencio de esa vieja casa So strange a noise as this excited me to uncontrollable terror Un ruido tan extraño como esto me excitó al terror incontrolable Yet Todavía For some minutes longer I refrained and stood still Durante unos minutos más me contuve y me quedé quieto But the beating grew louder Pero la paliza se hizo más fuerte Louder Más fuerte I thought the heart must burst Pensé que el corazón debía estallar And now a new anxiety seized me The sound would be heard by a neighbor Y ahora se apoderó de mí una nueva ansiedad Un vecino oiría el sonido The old man's hour had come La hora del viejo había llegado With a loud yell Con un fuerte grito I threw open the lantern and leapt into the room Abrí la linterna y salté a la habitación He shrieked once, once only Gritó una vez, solo una vez In an instant I dragged him to the floor En un instante lo arrastré al piso And pulled the heavy bed over him Y tiró de la pesada cama sobre él I then smiled gaily Entonces sonreí alegremente To find the deeds so far done Para encontrar el hecho hasta ahora hecho But Pero For many minutes Por muchos minutos The heart beat on with a muffled sound El corazón latía con un sonido amortiguado This Esta However Sin embargo Did not vex me It would not be heard through the wall No me molestó No se oiría a través de la pared At length it ceased Por fin cesó The old man was dead El viejo estaba muerto I removed the bed and examined the corpse Quité la cama y examiné el cadáver Yes Sí He was stone Era piedra Stone dead Muertos piedra I placed my hand upon the heart and held it there many minutes Puse mi mano sobre el corazón y las os tuve allí por muchos minutos There was no pulsation No hubo pulsación He was stone dead Estaba muerto de piedra His eye would trouble me no more Su ojo no me molestaría más If still you think me mad Si todavía me crees enojado You will think so no longer when I describe the wise precautions I took for the concealment of the body Pensarás que ya no lo harás cuando describa las sabias precauciones que tomé para ocultar el cuerpo The night waned La noche se desvaneció And I worked hastily Y trabajé apresuradamente But in silence Pero en silencio First of all I dismembered the corpse En primer lugar desmembré el cadáver I cut off the head and the arms and the legs Le corté la cabeza, los brazos y las piernas I then took up three planks from the flooring of the chamber Luego tomé tres tablones del piso de la cámara And deposited all between the scantlings Y depositó todo entre los cuartones Luego reemplacé las tablas con tanta inteligencia So cunningly Tan astutamente That no human eye, not even his, could have detected anything wrong Que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, podría haber detectado algo malo There was nothing to wash out, no stain of any kind, no blood spot, whatever No había nada que lavar, ni manchas de ningún tipo, ni manchas de sangre I had been too wary for that Había sido demasiado cauteloso para eso A tub had cut all, ha ha Una bañera había atrapado todo, ya, ya When I had made an end of these labors Cuando terminé estos trabajos It was four o'clock, still dark as midnight Eran las cuatro en punto, todavía oscuro como la medianoche As the bell sounded the hour Cuando la campana sonó la hora There came a knocking at the street door Llamaron a la puerta de la calle I went down to open it with a light heart Bajé para abrirlo con un corazón ligero For what had I now to fear? ¿Por qué tenía que temer ahora? There entered three men Entraron tres hombres Who introduced themselves? Quienes se presentaron With perfect suavity Con perfecta suavidad As officers of the police A shriek had been heard by a neighbor during the night Un vecino escuchó un chillido durante la noche Suspicion of foul play had been aroused La sospecha de juego sucio se había despertado Information had been lodged at the police office La información había sido presentada en la oficina de policía Y ellos, los oficiales, habían sido designados para registrar las instalaciones I smiled Sontreí For what had I to fear? ¿Por qué tenía que temer? I begged the gentleman welcome Les di la bienvenida a los caballeros The shriek El chillido I said Dije Was my own in a dream Era mía en un sueño The old man El anciano I mentioned Yo mencioné Was absent in the country Estuvo ausente en el país I took my visitors all over the house Llevé a mis visitantes por toda la casa I begged them search, search well Les ordené que buscaran, busquen bien I led them Los conduje At length En longitud To his chamber A su recámara I showed them his treasures Les mostré sus tesoros Secure Seguro Undisturbed Inperturbable In the enthusiasm of my confidence En el entusiasmo de mi confianza I brought chairs into the room Traje sillas en la habitación And desired them here to rest Beneath which reposed The corpse of the victim Coloqué mi propio asiento En el mismo lugar Debajo del cual reposaba El cadáver de la víctima The officers were satisfied Los oficiales estaban satisfechos My manner had convinced them Mi actitud los había convencido I was singularly at ease Estaba singularmente a gusto They sat Ellos se sentaron And while I answered cheerily Y mientras respondía alegremente They chatted of familiar things Hablaron de cosas familiares But Pero Ere long Demasiado largo I felt myself getting pale And wished them gone Me sentí palidecer Y desee que se fueran Me dolía la cabeza Y me pareció un zumbido en los oídos Pero aún así se sentaron y conversaron El timbre se hizo más claro Continuó y se quedó más distinto Continuó y se hizo más distinto I talked more freely To get rid of the feeling Hablé más libremente Para deshacerme del sentimiento But it continued And gained definiteness Pero continuó Y ganó definición Until at length I found that the noise Was not within my ears Hasta que por fin descubrí Que el ruido No estaba en mis oídos No doubt I now grew very pale But I talked more fluently Sin duda Ahora me puse muy pálido Pero hablé con más fluidez And with a heightened voice Y con una voz aguda Yet the sound increased And what could I do Sin embargo El sonido aumentó ¿Y qué podía hacer? It was a low dull quick sound Era un sonido bajo Sordo y rápido Mucho el sonido que hace un reloj Cuando está envuelto en algodón I gasped for breath And yet the officers heard it not Me quedé sin aliento Pero los oficiales no lo oyeron I talked more quickly More vehemently Hablé más rápido Más vehementemente But the noise steadily increased Pero el ruido aumentó constantemente Me levanté y discutí sobre pequeñeces En clave alta y con gesticulaciones violentas Pero el ruido aumentó constantemente ¿Por qué no se habrían ido? Paseé por el suelo de un lado a otro Con grandes zancadas Como si estuviera emocionado por la furia Por las observaciones de los hombres Pero el ruido aumentó constantemente Oh Dios Oh Dios What could I do? ¿Qué puedo hacer? I phoned, I raved, I swore Espumé, me entusiasmó, juré I swung the chair upon which I had been sitting Balanceé la silla sobre la que había estado sentado And graded it upon the boards Y lo rayaron sobre las tablas But the noise arose overall and continually increased Pero el ruido surgió sobre todos y aumentó continuamente It grew louder, louder, louder Se hizo más fuerte, más alto, más alto And still the men chatted pleasantly Y aún así los hombres charlaban gratamente And smiled Y sonrió Was it possible they heard not? Era posible que no escucharan Almighty God Dios Todopoderoso No, no, they heard No, no, ellos escucharon They suspected Sospechaban They knew Ellos sabían They were making a mockery of my horror Se burlaban de mi horror This I thought Eso pensé And this I think Y esto creo But anything was better than this agony Pero cualquier cosa era mejor que esta agonía Anything was more tolerable than this derision Cualquier cosa era más tolerable que esta burla I could bear those hypocritical smiles no longer Ya no podría soportar esas sonrisas hipócritas I felt that I must scream or die Sentí que debía gritar o morir And now, again Y ahora otra vez Hark louder, 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 louder Hark, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte Villains, I shrieked Villanos grité Dissemble no more No disimules más I admit the deed Admito el hecho Tear up the planks Junta las tablas Hear, hear Aquí, aquí It is the beating of his hideous heart Es el latido de su horrible corazón Querien lieber Quím 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 H Quím Es和 Quím 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 Qu одним Gracias. Gracias.